¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, el nuevo comunicado de los príncipes de Gales, de William y de Kate Middleton después de ese anuncio de diagnóstico de cáncer, que bueno, no ha sido revelado el tipo de cáncer, tampoco ha sido revelado en qué fase está, aunque parece ser que es una fase temprana, dado que se va a dar quimioterapia preventiva y como la propia palabra indica, es por prevención y eso puede llegar a indicar que, bueno, se ha detectado a tiempo. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que han comunicado desde el Palacio de Kensington y es que parece ser que están bastante contentos por todo el apoyo que están recibiendo en relación a ese comunicado que, bueno, dejó al mundo en shock, ¿no? O sea, personas, personalidades de todo el mundo, muy distintas, sean periodistas, famosos, deportistas, políticos, de todo tipo, han estado dando su opinión al respecto, evidentemente el apoyo a Kate Middleton y a la corona británica. Y bueno, mi gente, vamos a ver exactamente qué es lo que han dicho en este comunicado. Comenzamos. Bueno, como os decía, lo bonito en esta ocasión de la vida es cuando realmente todos nos apoyamos y demás a una causa. En esta ocasión, bueno, que veamos distintas personalidades apoyando a una persona que está mal, independientemente de quién sea, ¿no? De que sea un deportista, de que sea incluso una persona anónima que se ha hecho famosa por redes sociales y ha empatizado a la gente con ella. En este caso se trata de la princesa de Gale que, como sabéis, pues ha sido diagnosticada de cáncer. Gale emitió un comunicado mediante un vídeo explicándolo en el cual pues decía que, bueno, la operación fue exitosa pero que se encontraron, en ese momento, se encontraron con que había algo maligno ahí y que, bueno, lo dejaron, la operación se dio bien, lo dejaron bien limpio y, por si acaso, pues de forma preventiva, pues se está dando esa quimioterapia de forma preventiva, ¿vale? Bueno, según Ola, nuevo mensaje de los príncipes de Gale 24 horas después del anuncio de que Kate Middleton tiene cáncer. A través de un comunicado desde el Palacio de Kensington han hecho saber que están profundamente conmovidos y agradecidos por el apoyo recibido de todas las partes del mundo. Nada más conocerse que la princesa de Gale padece cáncer en un mensaje público y de gran impacto mundial transmitido por ella misma desde Windsor, las reacciones a la noticia no se han hecho esperar desde todos los ámbitos, más allá de la gigantesca repercusión que ha tenido la prensa internacional Kate Middleton y su familia están recibiendo una auténtica ola de cariño para desearle una pronta recuperación de la enfermedad que padece, evidentemente no podía ser de otra manera, bueno, de muchas tertulias que ha estado tanto reaccionando como viendo y tal, la verdad que el tema de la foto editada y demás es como que se ha quedado un poco atrás, ¿no? Es como, ahora lo entendemos todo, todo perdonado, ¿no? Me alegro, me alegro de que así sea porque al final yo creo que ni siquiera lo hizo ella y se comió el marrón ella y yo creo que no lo hizo ni ella, en fin. Pero bueno, todo olvidado, evidentemente, yo creo que ahora entendemos por qué William ha estado así, por qué ella no salía, al final, pues bueno, tiene tres niños pequeños que a lo mejor decirle las cosas, intentar explicarle a un niño, sobre todo el más pequeño, el 5 años, 6 años, que va a cumplir el mes que viene, es bastante complicado, ¿no? Se le explica de una manera distinta, por ejemplo, al de 10, pero no deja de ser complejo para los tres niños, ¿no? Bueno, son infinidad de mensajes de aliento los que les llegan no solo de su país, Gran Bretaña, sino desde muchos otros rincones del planeta, algo que no les es ajeno al matrimonio, quienes a raíz de ello se han manifestado en un comunicado conjunto, 24 horas después de la reaparición de la mujer del príncipe Guillermo, unas palabras donde estos dan las gracias y confiesan su estado de ánimo, al comprobar el enorme apoyo recibido por parte de sus compatriotas y de todas esas personas de otros países que también quieren lo mejor para ellos. Bueno, de esta forma, un portavoz del Palacio de Kensington ha trasladado este sábado 23 de marzo lo siguiente, el príncipe y la princesa están enormemente conmovidos por los afectuosos mensajes que serían comunicados de personas aquí en el Reino Unido, en toda la Commonwealth y alrededor del mundo, respuesta al anuncio de su alteza real. Muy emocionados por la calidez y el apoyo de la gente, se sienten agradecidos por la comprensión de su petición de privacidad en este momento. Evidentemente están muy agradecidos por todo ese apoyo que se está dando y por lo de la privacidad habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo, nosotros reaccionamos a lo que hay. Ahora mismo se está hablando realmente de qué tipo de cáncer y en qué fase podría estar. Digamos que esas son las noticias en torno a ella que se están hablando más, pero sí que es verdad que con respecto a lo que se está hablando, evidentemente la cosa ha cambiado mucho. Evidentemente ahora de lo que se está hablando es pues en qué fase estaría y qué tipo puede haber, ¿no? Como estuvimos viendo ayer en directo, ¿no? Puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser en qué fase cada uno se podría encontrar, qué probabilidades habría de que si tuviera cada uno de esos cánceres, si fuese alguno de ellos, qué probabilidades tendría de poder llegar a término y salvarse y bien, en fin. Bueno, en el texto el heredero al trono y su esposa también han querido poner en valor el hecho de que se les está respetando su solicitud de poder contar con una mayor intimidad, hecho que reflejan en la parte final con su última frase. Era este viernes cuando Kate Middleton transmitía la noticia más difícil de su vida con un vídeo de cuidada puesta en escena y en un tono serio, pero sosegado, reconocía antes con sinceridad que cuando los médicos le informaron de la situación fue un gran shock para ellos. Bueno, yo creo que realmente, bueno, a no ser que se dice que se ha pillado a tiempo, que es una fase muy inicial, yo creo que, a ver, yo no sé si para el 8 de junio, como se estaba diciendo, pero yo creo que en verano, como mucho en verano, una vez que se dé los primeros tratamientos, que ahora necesita reposo, tranquilidad con la familia y tal, yo creo que de aquí al verano tiene que estar más o menos, ¿no? Se dice que son pocos meses, ¿no? Como mucho, seis meses podrían ser de quimioterapia, dependiendo, ¿no? De cómo también le vaya y tal y cual, de las sesiones, no sabemos cuánto tiempo se la lleva poniendo, en teoría un mes o por ahí aproximadamente, ¿no? Después, digamos, de haber curado las heridas de esas operaciones dominantes, imaginamos que mes, mes y medio, como poco, ¿eh? O casi dos meses, con lo cual, bueno, en teoría ya lleva un par de meses y yo creo que en aquí al verano, a lo mejor para el dropping de color del 8 de junio está un poco complicado, que era lo que se estaba hablando, pero un poquito después yo creo que estaría, yo creo que sí estaría, ¿no? Bueno, Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia, señalaba la princesa de Gale, en este sentido, contaba que nos ha llevado tiempo explicar todo a George Ardotti Lewis, como lo podía ser de otra manera, de una manera que sea apropiada para ellos y asegurarle que voy a estar bien, decía en relación a sus tres hijos, quien ya conocen el diagnóstico de su madre y que entendemos que se lo habrá explicado de alguna manera un poco más liviana, ¿no? A su vez, la nube de Carlos III explicaba que ya ha comenzado con el proceso de cura, con un tratamiento de quimioterapia preventiva, que está en su primera fase, bueno, ya directamente los medios relacionan quimioterapia preventiva con primera fase, pero esto no lo ha dicho ella, lo de que esté en primera fase, pero con lo de quimioterapia preventiva ya nos ha dado un poco la idea de que ha sido detenido, o sea, que ha sido descubierto a tiempo, ¿no? Bueno, tras ponerse fin a la avalancha de especulaciones sobre su estado de salud, la reacción de otros miembros de la familia real británica también era inmediata y hemos visto pronunciarse al rey o a los duques de Sasse, el monarca ha asegurado sentirse muy orgulloso de Kate por su valentía al hablar como lo hizo, mientras que el príncipe Harry y Meghan Markle le han transmitido a su cuñada sus mejores deseos para que se recupere cuanto antes. Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Nuevo comunicado, simplemente, pues bueno, agradeciendo que estén respetando esa privacidad, esa intimidad de estos momentos, que es verdad que las especulaciones en torno al resto de cosas que se estaban diciendo ya han parado mucho, pero, bueno, hay que ver también, ¿no?, con el paso de los días y sobre todo con el paso de las semanas, si la prensa británica se vuelve a poner nerviosa queriendo contar cosas sobre ella y respetando o no el tiempo prudencial, ¿no?, de varios meses, que se supone que esto va a durar varios meses, ¿no? No obstante, estaré al tanto de cualquier novedad, de cualquier última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, mi gente. Un saludo.